Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más. En el día de hoy os vengo a enseñar otro método adicional para obtener ingresos pasivos usando vuestra Raspberry, vuestro ordenador que tengáis ahí encendido 24 horas, etc. Hice un tutorial similar usando Hunigain, el cual lo sigo usando a día de hoy junto a mi Raspberry. Os voy a enseñar hoy con Mysterium Node, muy sencillo, usando Ubuntu, la versión 22. He intentado hacerlo con la versión 24, pero no está actualizado a esa versión, por lo tanto, hasta la versión 22 es compatible. Quiero recalcar que voy a usar el Ubuntu, que yo lo tengo la Raspberry, no os preocupéis que todo esto os lo enseño ahora breve, cómo lo lleváis a una Exchange, cómo sacáis la pasta, todo, ¿vale? Muy sencillo, ¿vale? Entonces voy a hacer un SSH, como veis, soy la 0.50, así que me voy a venir aquí, cmd, ssh192.0.50, ¿ok? Esto es básicamente para que yo pueda copiar y pegar los comandos desde aquí, ¿vale? Sin necesidad de hacerlo dentro de la máquina virtual. Entonces, sudo menos ese, la contraseña, y voy a irme aquí, os dejo igualmente esto abajo en la descripción. Quiero recalcar que aquí tenéis Operating Systems, mejor dicho, Raspberry, Debian y Ubuntu, ¿vale? Entonces, simplemente estos tres comandos, Ctrl-C, venirnos aquí, Ctrl-V, tan sencillo como esperar, le daremos al Enter, no sé ni hablar, estoy haciendo ahí una mezcla de Span English. También en la parte inferior tenéis Raspberry Pi y Git, os dejo esto igualmente abajo en la descripción, ¿vale? Es tan sencillo como usar Docker, que si no sabéis cómo se instala Docker, os lo dejo abajo en la descripción, porque tengo un vídeo respecto a eso, ¿vale? Entonces, una vez que se haya instalado el repositorio, vamos a hacer Update, ¿vale? Muy sencillo, con el clic derecho, aunque le deis clic derecho, ya se pega automáticamente el de la consola. Tenéis mucho cuidado si escribís algo incorrecto, a lo mejor se os puede joder. Entonces, actualizamos todo lo necesario dentro de nuestro sistema de Ubuntu, y por último vamos a instalar el Mysterium, ¿vale? Así que copiamos, pegamos, y aquí hay un bloqueo de la cache. Voy a solucionarlo y os digo cómo se hace. Es tan sencillo como escribir esto que veis aquí, ¿vale? Le damos al Enter, y ahora sí que sí, Update, Install, Misty, ¿vale? Mysterium Node, básicamente. Y esperamos. Recordáis que mi IP es la 050, tenéis que tener esto en cuenta y tener la IP fija, muy importante en caso de que se os cierre el PC, se os apague, lo que sea, se os cambie la IP. La IP siempre fija. Enter, aceptamos los términos, obviamente, si no, no vamos a poder instalarlo. Aquí mismo. Y para ir terminando, os quiero enseñar mi nodo, ¿vale? Actualmente. Recordad que esta es la mía, la del mi Raspberry, que es la 0100. Tengo aquí, he tenido hasta 6 o 7, actualmente tengo 3, como estáis viendo ahora mismo. He dejado esto sin transferir al Exchange, debido a que os lo quiero enseñar ahora en el tutorial. No lo he actualizado por el momento, por eso me salta esta alerta. Muy sencillito, ¿vale? Así que una vez que se haya instalado, como estáis viendo ahora mismo, recordéis que es la 050, ¿vale? Así que ponemos esto en nuestro navegador, 050. Esta es la nueva, la de Ubuntu, no es la de mi Raspberry, que es esta. Le daremos agregamos, estoy de acuerdo, start. Y aquí hay un tema y es que a mí me pilla de la cuenta que tengo ya vinculada. Aquí os tendréis que crear vosotros una cuenta en My Mysterium Notes, ¿vale? Mysterium Notes. Es muy importante, ¿vale? La Wallet, ahora lo vamos a cambiar, no os preocupéis, una vez que creéis vuestra cuenta, ya estaremos aquí dentro, ¿ok? Entonces, una vez que estemos dentro, esta contraseña, recomiendo encarecidamente cambiarla desde ya, desde un principio, porque si no, si la perdéis, bueno, a ver, podéis restablecerla, obviamente, pero es un poco coñazo. Entonces, yo ya la he cambiado, voy a poner esto en Dark, para que no me deje ciego. Y aquí os quiero explicar brevemente la configuración default que tengo yo en el otro. Como veis, esto aparece en naranja, amarillo y esto en rojo. Esto se actualizará a medida que avance los minutos o las horas, según vuestro PC, la RAM, el Internet, todo lo que le hayáis dedicado a esto, se irá actualizando. Lo lógico es que lo tengáis así, ¿vale? En verde. Mi configuración default que tengo en Mysterium Notes es la siguiente, y es que aquí, en tráfico, tengo limitado a 100 megas por segundo, porque no me interesa que me esté chupando un huevo, porque hay veces que a lo mejor alguien se conecta y quiere, básicamente, consumirte todo esto, ¿vale? Si estáis jugando. En mi caso, yo cuando estoy jugando, pues no quiero que me haya lagueado ni dado por el estilo, ¿vale? Con 100 megas está muy bien. Entonces, vale, aquí, el tema de la wallet, ¿vale? ¿Dónde hay una wallet? ¿Qué pongo? Metamask, un exchange... Podéis poner Metamask, si queréis. Yo no lo recomiendo porque en Metamask no podéis vender las cosas. Os recomiendo un exchange, ¿vale? Simplemente os vais, os dejo abajo en la descripción otro exchange, como es aquí. Este sí que acepta la cripto de Mysterium Notes, como veis aquí. Esto lo he ocultado, básicamente, pero bueno, lo vais a ver igualmente cuando le demos a depositar. Entonces, os creáis esta cuenta, os dejo abajo en la descripción, os lo creáis, y diréis, vale, yo estoy aquí, ¿vale? Sin más, vais a billetera, depósito, y una vez que estemos aquí, tenemos la opción de ingresar la cripto. Entonces, lo que haremos será aquí, básicamente, Mysterium, como veis aquí, seleccionamos Mysterium, y la red, ¿qué red usamos? Hay que usar la de Matic, señores. Siempre la de Matic, olvidaros de 0, no, Matic, seleccionamos la Matic, copiamos esto, ¿vale? Muy importante, nos venimos a nuestro nodo, venimos aquí, y lo pegamos, bastante importante, ¿ok? Entonces, yo voy a hacer una cosa, y es la siguiente, y es que, como veis, yo tengo esto para transferir, y vamos a irnos aquí, aquí a transacciones, y esto lo que hace es que cuando llega a un límite de 5, pues se transfiere automáticamente, pero podemos hacerlo manualmente, por eso he esperado a que se rellenara y hacemos la prueba, ¿vale? Entonces, cuando le demos, nos dice lo siguiente, la cantidad que tenemos, el fee, la tarifa, y el polígono, bueno, la tarifa del polígono, y en este caso obtendré 3,09, así que le daré a transferir, ¿vale? Hacia mi cuenta de MEX, básicamente, esperamos un poquitín, porque esto al final tiene que llegar a una confirmación, etcétera, etcétera, ¿vale? Esta barra se vaciará, y cuando se vacíe, esperamos unos minutillos, voy pasándome directamente aquí, porque cuando estemos aquí en biblioteca, en librería, billetera, mejor dicho, aparecerá en la parte de la derecha, aquí como veis, pues que estamos ingresando, ¿vale? Entonces, actualizamos, podemos ir actualizando, pero hasta que no se haya hecho aquí del todo, ¿veis? Aún así, sigue esto cargando, aunque se haya vaciado, sigue cargando, debemos esperar un poco hasta que desaparezca, así que, bueno, haré un minicorte y hasta ahora. Y bueno, como veis, ya se está depositando los Mysterium, ¿vale? Correspondientes, tenemos que esperar aquí a la barra de progreso, voy 60 de 450, como veis, podéis ir dándole a actualizar en algún momento, pues dentro de 10 minutos, 15, si no tenéis prisa, básicamente, pues se irá actualizando, ¿vale? Así que, nada, dicho esto, bienvenidos a los que os interese, espero que os haya gustado este tutorial, y nos vemos hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.